Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento. Profesor José Serra, mire cómo lo recibo. Me río porque quiero saber cómo está en el norte este veranillo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Valeria? ¿Humberto? ¿Cómo están viviendo los compatriotas del norte este veranillo? Oh cielos, qué asedio. Bueno, sí. En el norte estamos con 28 grados y en el litoral, los departamentos de Salto, Paisandú, Río Negro, parte de Soriano y Colonia, están arriba ya los 24 a 28 grados. Componente viento noroeste está dando lugar a que las temperaturas se eleven. No obstante, aquí en Montevideo estamos con temperaturas de 19 a 20 grados promedialmente en la región sur-sureste del país. No tan contundente este veranillo, así. No es verano, es veranillo. Sí, claro. Pero bien. Más chiquitito, veranillo. Exactamente. Pero vamos a informar. Por eso no llegó a aumentar tanto la temperatura. Cuando hablamos de veranillo ya la gente piensa que tenemos que sacar bronceador, chanclitas, ir a la playa y todo eso. Estamos en otoño. Así que, altas temperaturas, sí, para lo que es el otoño. Pero cuando finalice este informe, les voy a decir algo que los va a dejar contentos, pero creo que a todos. Bien. Comencemos. 19 grados la temperatura, hoy una máxima de 20 aquí en la capital, nubosidad variable. No descarto a la noche, fin de la jornada, algún chaparrón aislado. Todavía es probable. El viento es de la componente este a 7 kilómetros con periodos de calma, la humedad relativa 78% y la presión atmosférica 1014 hectopascales. Dicho esto, vamos a ver la imagen satelital. Veamos qué es lo que sucede. Tenemos en la región sur, sureste del país, cierta nubosidad que no permite, digamos, elevar la temperatura al mismo modo, al mismo grado que en la región norte, noroeste del país. Va a permanecer con cielos nubosos acubiertos y podemos, como les decía, tener algunas precipitaciones en dicha área. El resto del territorio, no. Pero dicho esto, vamos a ver qué es lo que va a pasar mañana y este fin de semana. ¿Ustedes querían veranillo? Lo vamos a ver enseguida en la siguiente imagen. Mañana sábado. Vean ustedes. Se rompió la máquina. ¿Qué pasó? ¡Oh, cielo! Ahora sí. Ahora sí. ¡Ah, bueno! ¡Misterio! Creo que los alienígenas han llegado. Pero bien, vean ustedes, mañana sábado, cielos algo nubosos a nubosos. Es impresionante cómo cambia el tiempo, ¿eh? Sí. Sábado, sin lluvias. Vean temperaturas. 26 grados promedio en el norte, podemos superarlo ampliamente. En el sur, 24. Y aquí en el área metropolitana, 24 grados con nubosidad variable. Vean que las mínimas de 13 a 14 grados. Nieblas a la mañana y a la noche. El domingo persisten las altas temperaturas. Ascienden aún más en la región norte. Las mínimas 14 a 15 grados. Podemos tener incremento de la nubosidad el domingo a la noche. El día lunes, sin precipitaciones, temperaturas que lentamente van a comenzar a descender. Y ahora sí. El lunes las temperaturas van a comenzar a descender 2, 3 grados. Tanto la máxima como la mínima. El martes también. Pero a partir del día miércoles, las temperaturas se van a ubicar. Las máximas en los 23, 24 grados y las mínimas 15. Y esto va a seguir. Bueno, bien. Buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de semana, profe. Disfruten el veranillo. Gracias. Me voy a tomar unas mios artigas. Presentó Gianni. Para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento.